Sí, así vamos a conversar con el diputado Jaime Moulet, quien ayer dio a conocer esta noticia. Pero vamos a conversar con él, quien nos cuente un poco más sobre esta situación. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por estar junto a nosotros acá en Atacama Noticias en el matinal Un Nuevo Día. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Un placer poder conversar con ustedes y con todos y todas quienes ven este canal. Así que muchas gracias a ustedes. Diputado, sin lugar a dudas que su imagen, y lo hemos podido apreciar ya en el transcurso de la mañana, está ahí en boga. Está en la mayoría de los medios regionales y también nacionales por la situación que se dio a conocer durante el fin de semana y también en el día de ayer de esta formalización por cohecho. Y que también a usted le ha entregado la posibilidad de tomar una determinación en torno a su candidatura de diputado que iba a tener en la región de Atacama. Cuenten un poquito sobre esta situación, cómo lo encuentra, qué le parece, y para después poder ir conversando ya más en detalle sobre este hecho. Bueno, mire, la verdad es que esa formalización que se va a hacer en el próximo mes de noviembre, el 16 de noviembre, me parece absolutamente injusta y hasta corrupta. Las señales que teníamos nosotros, y yo particularmente que tengo la convicción plena de mi total y absoluta inocencia de los hechos, es que ese proceso se estaba extinguiendo. Llevan cinco años investigándome, han investigado todo, nunca me han citado a declarar, me he ofrecido a través de mi abogado personalmente, el fiscal nunca ha querido tomarme una declaración, pero una vez que inscribo mi candidatura, él, claro, pide una formalización, bastante precaria la formalización, bastante mala, ya le voy a explicar en qué consiste, que se pretende hacer el día 16 de noviembre a cuatro días de las elecciones, o sea, con una clara intencionalidad o consecuencia política. Y obviamente, yo lamento mucho que el Ministerio Público esté, obviamente, haciendo una utilización política del sistema procesal penal chileno. Y eso no solo ocurre acá, usted sabe que hay toda una discusión a nivel nacional a propósito del comportamiento, la forma en que llegó el fiscal Abot al Ministerio Público y de las decisiones políticas que toman una y otra vez los fiscales. Hay que ver en la misma Atacama el comportamiento que tiene el Ministerio Público cuando hay situaciones que vinculan a gente vinculada a la derecha, o relacionada con la derecha, generalmente no tienen la misma actitud, por ejemplo, que en mi caso, donde presentan una formalización para una fecha absolutamente compleja, difícil, que tiene consecuencias políticas. Entonces, ellos se meten en ese sentido de una decisión política. Yo soy total y absolutamente inocente de esto que se me viene a mí señalando desde hace cinco años atrás, desde el año 2016, ya estuvo presente en la campaña anterior en el mismo tema. Y ahora, bueno, el fiscal, con la ayuda del Ministerio Público, coloca en el tema a días de la elección. Entonces, tenía que tomar una decisión. Creo yo que lo mejor para mis candidatos a consejeros regionales, por ejemplo, que van a la región de Atacama y en todo Chile. Yo soy presidente nacional del Partido Federación Regionalista Verde Social. Y hay 30 candidatos a diputados, 5 candidatos a senadores y 180 candidatos a consejeros regionales en todo Chile. Entonces, van a relacionar, van a tratar de menoscabar igual la candidatura del candidato presidencial que apoyamos, que es Gabriel Boric. Entonces, van por eso. Yo que soy y que tengo experiencia en esto, obviamente creo que lo mejor es dar un paso al costado de la candidatura, apoyar a mi compañero de lista, que es Luis Gabriel Marcos Lito, muy conocido en Copiapó, en la región de Atacama. Y voy a seguir trabajando como diputado hasta el último día, que es el día 10 de marzo, con toda la fuerza, con todas mis sedes que tengo abiertas en Vallenar, en Tierra Amarilla, en Caldera, en Diego, en Copiapó, en fin. Con todo el despliegue y trabajo que hago vitalmente y con toda la intensidad. Pero no puedo darle el gusto al Ministerio Público de que me tengan ahí, que al final termine uno, aunque no lo quiera, aunque sea muy injusto, perjudicando a otras personas. Y no estoy dispuesto. Esto va a terminar y se va a aclarar y hasta ahí va a llegar. Y espero ahí tener una muy buena entrevista también con usted una vez que esto se termine, porque no me cae la menor duda de mi absoluta inocencia en este hecho, donde es tan canallesco además. Pero bueno, la política es dura. Diputado, y en cuanto a esto que usted mencionaba sobre la candidatura suya y también la de Gabriel Boric, ¿cuál es el mensaje que entrega en su bajada a esta candidatura? Considerando también que Gabriel Boric había dicho que no iban a apoyar a candidatos que estuvieran formalizados. No, no he visto eso de Gabriel. Al contrario, cuando yo le comuniqué mi decisión, me lo agradeció mucho. Precisamente soy yo el que ha elevado el estándar al tomar una decisión de esta naturaleza. Incluso hay candidatos presidenciales acusados, formalizados, condenados, senadores por todos lados. No por todos lados, pero en todos los conglomerados políticos. Yo no quiero que a mi partido, a la Federación Regionalista Verde Social, ni a la Pro Dignidad, lo metan en el mismo saco. Y por eso tomo yo esa decisión. Pero una decisión que tomo yo, que le comuniqué, la conversé con Gabriel Boric, y bueno, y él anoche me llamó para agradecerme la decisión y me dijo textualmente que me agradecía porque estamos elevando el estándar. Y yo creo que eso es muy importante. A veces hay que sacrificarlo. Y hay que sacrificar ahora, ya esto se va a terminar y las cosas se van a poner en su lugar. Pero yo creo que es muy importante que él y que mi partido, la Federación Regionalista Verde Social, tengan un estándar más alto. Yo no voy a andar porque se cuestiona. Me guste o no me guste, se me cuestiona. Y ese cuestionamiento, la gente duda, porque lo dice un fiscal, lo dice el Ministerio Público. Pero yo les digo, mire, el fiscal, el Ministerio Público, vean todo lo que han hecho a nivel nacional, incluso cómo tienen degradado el sistema del Ministerio Público, que era un sistema en el que la gente confió para poder mejorar la situación de la justicia. Hoy día lo usan políticamente porque yo ni siquiera puedo apelar de esto. No hay doble instancia. O sea, el fiscal pide la formalización y estoy jodido. Ni siquiera puedo recurrir a un tribunal superior para que revise lo que hace el fiscal en esta etapa de formalización, que es una etapa también inicial, donde se inicia una situación de investigación ya formalmente, en este caso en mi contra, de un hecho que es absolutamente, además, calumnioso y como va a quedar demostrado en el proceso, en su oportunidad. Así que eso es lo que me motiva a mí en esto. Y le digo, nadie me lo ha pedido. Es una decisión que tomé. Muy solo, además. Muy dura. Y muy solo porque mis compañeros, particularmente de partido, mis amigos, mis colaboradores en Atacama, están hasta molestos conmigo, porque obviamente teníamos una muy buena candidatura. Yo creo que si hubiera seguido, igual me hubiera ido bien. Pero me hubiera ido bien a mí, yo la gente confía. Tengo muchos años en Atacama, en mi región, trabajando en esto. Pero sí va a generar un daño colateral que yo no quiero que se genere. Aquí hay una responsabilidad con el país también. Y yo la asumo. Yo la asumo. Me subordino este momento amargo, difícil. Pero yo sé que lo importante es que uno tiene su conciencia tranquila y al final esto se ordena en el tiempo. Y esto me va a permitir también abocarme, ir de lleno, tras los responsables, la gente que está detrás de esta maquinación política, que va a haber que determinarla muy bien. Si la decisión se toma a nivel regional, a nivel nacional. Porque los elementos que hay en el juicio, más allá de la declaración del exalcalde del GAO, no hay nada más. Diputado, esto no, y creo que lo he escuchado en alguna oportunidad. ¿Usted cree que a lo mejor puede ser una persecución política esta situación que usted está viviendo? Primero se lo comento tomando en cuenta lo que pasó hace algunas semanas con el tema del CERVEL, en donde rechazaron varias candidaturas, entre ellas la de usted, incluso hasta el día de hoy, que estamos a un día de comenzar oficialmente las campañas políticas. Todavía no se responde o se oficializa si va a poder ser o no candidato de forma oficial por parte del CERVEL. Y ahora sale el tema de esta formalización por cohecho. ¿Cree que es una persecución política a su persona? Mire, yo le diría de la siguiente manera. El único diputado en la región, le voy a decir, que se opuso al Tratado Minero Argentino hace años atrás, cuando fui diputado en otro periodo, hace muchos años atrás. Fui yo el único. Ese tratado viabilizó proyectos tan importantes como Pascualama, como Pelambres, lo hizo posible. Yo fui el único que voté en contra, que me opuse a eso, porque no era partidario de esos tratados, no era partidario crear zonas binacionales en la cordillera, no era partidario de que esos proyectos nacieran de esa manera, en como nacieron. Fui el único diputado de Atacama que ahora, ¿cierto? O no ahora, sino que hace algunos años atrás, y es la única persona en Chile que siguió el caso de farmacia a través de una querella criminal contra las personas que se escudieron. Y así, le puedo numerar muchas otras cosas. Fui el autor del 10%, ¿cierto? El que dio con las fórmulas que ha permitido empezar a socavar uno de los pilares del sistema económico, ya que yo quiero, y lo he dicho abiertamente, soy el único que lo dice así, y dos o tres personas más, terminar con el sistema FP para ir a un nuevo sistema de seguridad social. Fui el autor, con el diputado Esteban Velasque, del proyecto del Royalty, ahora que está aprobado, que va a afectar precisamente a las compañías mineras, a las compañías mineras de Atacama, a Candelaria, lo afecta el Royalty, y mucho. Entonces tratan de hacer vinculaciones, todo, hay una deshonestidad detrás tremenda. Fui el único diputado, y ustedes lo podrán averiguar, hace años atrás, cuando Candelaria y otras empresas invitaban a viajes al extranjero, el único que no aceptaba esos viajes. Siempre he actuado con una corrección absoluta, absoluta, en mi vida pública. En mi vida pública. Siempre. He jugado duro. Y claro, tengo muchos adversarios políticos poderosos. ¿Qué hice ahora, en el año 2019? Pedí a Piñera, ahí mismo en la moneda, que se vaya. Yo sé que eso le dolió, pero era lo que había que hacer. Ahí mismo en la moneda. Y ahí están las conferencias de prensa y las redes sociales. Que se vaya después de la protesta, porque estaba generando un daño enorme al país. Y así fue. Fue peor, Piñera. Jubilación a los derechos humanos. No, no olvidemos lo que pasó a raíz de la protesta. Y yo señalo, y mantengo posiciones duras, porque soy una persona que quiere cambiar el país. Ahora soy, si usted quiere, voy a decir Quijote, puedo estar equivocado, puedo estar equivocado, nadie tiene la verdad. Pero actúo siempre de frente y voy a los enemigos poderosos. Si quieren diputados que se dediquen a regalar tortas en los clubes, y pasearse por la región, haciéndose lo simpático, bueno, siempre digo eso yo. Hay mucho. Yo quiero cambiar Chile. Y quiero que la región de Atacama sea una región, y el país entero, más justo. Y que los poderosos paguen los impuestos que tienen que pagar. Que las mineras paguen el royalty que tienen que pagar. Que la AFP desaparezca, porque es una sinvergüenzura, como ha quedado claro. Y bueno, y eso tiene consecuencias. Y acuérdese cómo eligieron al fiscal nacional. Tiene consecuencias. Lo que dicen los propios medios de comunicación. Hubo reuniones, se pusieron de acuerdo. ¿Por qué no los fiscales van tras las 50 o más personas que dejaron libre de ese QM? Que recibieron plata, que no hay un testimonio ahí de una persona presa, que es el caso mío. No, están las boletas, están confesos. Y nada. Pero van tras mí por una declaración que todo el resto de las personas que señala una persona que habría estado en una reunión han dicho que esa reunión no existió. Y ahí a mí me vinculan. Y además ponen la situación, la formalización, a cuatro días de la elección. ¿Qué juzgue la gente? ¿Qué juzgue la gente? Que me está yendo, que me está escuchando, que me conocen. ¿No les parece raro eso? Diputado, entonces, claro, más allá de afirmar su inocencia, quería preguntarle qué opina de este caso que también tenía que ver con no ir al Tribunal Ambiental respecto a la minera candelaria, respecto al caso en sí o estos casos que se reciben COIMAS. ¿Cómo es su opinión en particular sobre estos casos, más allá de la formalización que ahora le toca? Mire, lo que pasa es que hay una serie de información falsa, absolutamente falsa. En primer lugar, hay una querella y se leen partes de la querella y se forma. Aquí los hechos son como son y ya eso va a quedar demostrado. Lo que hice yo fue, ¿cierto?, juntar a un estudio jurídico de la región metropolitana con el entonces alcalde Delgado para demandar a la compañía minera candelaria por los daños ambientales, eso se podía hacer. Eso es del 2012. Yo no era diputado, también aquí no está comprometido mi cargo en ningún caso. Eso se hizo de esa manera y después de una serie de juicios se llegó a un entendimiento que le implicó para Tierra María 60 millones de dólares. Entre 40 en dinero, más compensaciones, 60 millones de dólares que recibió la comuna de Tierra María. O que tenía que recibir la comuna de Tierra María. De distintas formas. Los abogados, no yo, porque yo no cobré nada. Porque yo decidí seguir en lo público y preferí no cobrar absolutamente nada. No recibí un peso de nadie. Los abogados cobraron el 8% del total de resultados, del total que le correspondía recibir a la comuna de Tierra María. El 8% aproximadamente. Y eso eran 4 millones de dólares y eso es lo que muchas veces se cuestiona. Y si se cuestiona eso, bueno, cóbrele los 4 millones de dólares, digo yo. Pero no inventen que aquí hubo una... La cuestión ambiental salió después. Lo ambiental ya... Esta situación parte antes. La cuestión ambiental de la aprobación. Porque el proyecto de aprobación de Candelaria 2030 se inicia después de que parta esto. No son cosas, pero se mezclan. Las mezclan de manera indebida. Y no se ha cedido nada. De hecho, hay juicios ambientales pendientes. Hace poquito el propio Consejo Nacional del Estado llegó a un acuerdo en Antofagasta. Aquí la comuna de Tierra María no ha perdido nada de nada. Al contrario, ha ganado recursos, yo diría, en una manifestación de compensación en una zona de sacrificio como Tierra María, que no existió en ninguna parte. Y esa es la actuación que hicieron los abogados. Ahora, yo, junté a partes, participé en algunas acciones, no recibí nunca ningún peso. Lo hice absolutamente gratis y no me arrepiento de nada. De absolutamente nada, porque hemos actuado con una corrección absoluta y eso va a quedar demostrado. A mí me han revisado las cuentas. Lo que hay aquí, mire, si yo no fuera diputado, esto no hubiera salido en ninguna parte. Se lo digo de esa manera. Fíjense que yo ni siquiera patrociné nada y aparezco yo, yo, yo. Ni siquiera aparecen los otros dos abogados. Lo focalizan en mí. Es una cuestión de orden político. Por eso que yo prefiero no ir a la reacción, porque si no van a tener toda la campaña, van a estar con esto. Los medios de comunicación que le ponen el tema, particularmente me refiero a nivel nacional. Y tienen el derecho a hacerlo, pero también los medios de comunicación son parte del sistema económico. El señor Mochatti, que se da unos gustos en la radio Bio Bio, bueno, es parte del proceso. Él defiende una postura política, el modelo, le gusta. Abraza este modelo neoliberal, Mochatti. Y hay otros periodistas que tienen agendas propias, y bueno, también tienen el derecho de preguntar, levantar temas, en fin. Y eso yo no quiero dañar al resto de la gente, porque lo van a mezclar a Gabriel Boric. Yo quiero que Gabriel Boric gane y que cambie este país. Veo ahí la esperanza, más que en la concertación, de la que me fui hace como 15 años, ¿cierto? Y obviamente que la derecha. Y si no, habrá que ir a la segunda vuelta con el candidato que gane en el mundo progresista. Pero yo espero que sea Gabriel Boric. Y en eso estoy, ¿me entiendes? Por eso que yo hago un gesto, que es doloroso, mire, para mi gente, sobre todo la gente cercana. Pero bueno, esto, la política cuando uno quiere hacer cambios, y no solo repartir tortas y colgarse proyectos ajenos, tiene duro. Yo lo lamento mucho esto por mi familia, fundamentalmente por la gente cercana, que lo pasa muy mal, muy mal, no se imagina. Bueno, esto es muy doloroso, para la gente cercana, que a uno lo quiere o que uno indirectamente daña. Pero se va a restablecer. Yo confío mucho en Dios, tengo mi conciencia tranquila y sé que esto se va a restablecer bien. Y creo que he hecho lo correcto, aunque podría haber seguido la candidatura, en fin, y haber salido diputado. Pero quiero dar un ejemplo, un ejemplo de nobleza. Si uno está cuestionado en un cargo público tan relevante, yo aprecio mucho el servicio público y mi rol y el rol de un parlamentario. Y creo que estos cuestionamientos, así, en estos momentos, cuando la gente desconfía de todo, es mejor hacer un gesto. Yo eso es lo que quiero también que sirva de ejemplo para elevar el estándar en las actuaciones políticas. Diputado, de lo último que usted hablaba, yo he podido leer algunos medios y escuchar también. Hay muchas personas, principalmente del Partido Comunista, también del Frente Amplio, que están muy de acuerdo y agradecen la decisión tomada por usted de no presentarse a la reelección. Pero hemos estado leyendo, acá también en nuestro Facebook, nos han escrito muchas personas en esta entrevista, varias personas que son muy cercanas a usted y otros que lo apoyan de forma oficial y piden que no se baje de la candidatura. Incluso hoy leía la señora María Nara, vocera de la Federación Regionalista Verde, quien decía que iba a tratar de convencerlo. ¿Cómo se ve ahí? Porque, por un lado, cercanos al pacto, integrantes del pacto del cual está la Federación Regionalista Verde, están agradecidos por lo que usted ha decidido, pero los más cercanos a usted, más aún más cercanos, esperan que a lo mejor cambie de opinión. ¿Qué les puede decir al respecto? Mire, para serles bien honestos, yo vi las redes sociales cuando salió esto el día 18, entiendo. Los compañeros de pacto me sacaban la mugre, la verdad, en las redes sociales. Lo vi ahí en la región, estaban felices. No todos, me refiero a algunos referentes de ellos porque, obviamente, si a mí me despistan aquí, aquí está el juego de la política. Yo compito con otras personas y hay algunos que están felices porque, obviamente, si me aparece esto como un vendaval, me hace daño político, se benefician otros. Yo, la verdad, es que tomé una decisión y yo soy serio en mi decisión. Lo que no puedo salir del voto, no puedo salir del voto porque esos son cinco días después de la inscripción. Y la inscripción la hicimos hace casi un mes ya, la inscripción de las candidaturas. Entonces, no puedo salir del voto, va a estar mi nombre en el voto. Pero yo estoy llamando a votar por Luis Gabriel Marcos, mi compañero de lista, yo no voy a hacer campaña. Y, claro, la gente cercana a mí, yo le diría que está hasta dolida conmigo mismo, digamos, está conmigo. Porque, obviamente, no esperaban una cosa así. Yo espero que comprendan, espero que apoyemos todo a Luis Gabriel Marcos, que es nuestro compañero de lista, que es una gran persona y que va a ser un gran diputado. Y yo no voy a abandonar la política. Yo voy a restablecer bien las cosas, voy a perseguir a los responsables de esto. No voy a descansar en eso. No voy a descansar en eso. El daño que me han hecho, un daño objetivo, duro a mí, a mi familia, hay mucho dolor y que hay mucho sufrimiento también. Las personas cercanas a mí. Pero yo estoy haciendo esto de esa manera. Creo que es lo mejor para mí, más que para mí, para el país, para la candidatura de Gabriel Boric, para los otros candidatos que van en nuestra lista. Y la gente cercana, yo le agradezco mucho. He visto una cantidad de solidaridad, creo que si ahora sacaría más votos. Pero bueno. Pero yo voy a hacer campaña por Luis Gabriel Marcos. Listo que mi candidato a diputado, mi compañero a lista. Y a él le voy a pedir a todo ese esfuerzo que se coloque detrás de él. Diputado, sobre eso quería consultarle. ¿Ya recibieron la información del CERVEL? Porque, como lo comentábamos anteriormente, hace algunas semanas habrían sido rechazadas. Tanto la suya, en candidatura, como también la de Luis Gabriel Marcos. ¿Esa situación ya está subsanada? ¿O todavía no reciben la respuesta del CERVEL? Bueno, estaba rechazada la lista completa. No solo yo y Luis Gabriel Marcos. La lista entera en 10 regiones del país. O sea, son 90 candidaturas. No, eso se va a restablecer todo. Eso es un error del CERVEL que ya lo está corrigiendo el tribunal calificador de elecciones. Debería estar listo. Hoy día son los alegatos. Yo creo que de aquí a tres días ya está resuelto. Y no hay duda de que esas candidaturas se van a reponer todas. Nunca he tenido duda en eso. Pero empezarían después de... Claro, perderían sí algunos días porque la campaña empieza mañana. Van a... Esa otra historia que hablamos el otro día es bien rara también. Pero bueno, los poderes fácticos en este país operan. Y desafiar a los poderes fácticos, desafiar a las empresas, desafiar a los comprometados económicos, desafiar al gobierno de Piñera con hechos de verdad, no con fuegos artificiales, digamos, tiene sus costos. No le quepa la menor duda que tiene sus costos. Y yo hoy día estoy asumiendo un costo duro, doloroso. Sobre todo por la honorabilidad, no por ser diputado o no ser diputado, que siempre he respetado mucho el cargo. Pero sobre todo por que te pongan en duda, que te cuestionen y que le hagan daño a tu gente. Pero es así. Yo siempre lo he sabido que estas situaciones se pueden dar. Pero, como le decía hace un rato, yo creo en Dios y creo que estas cosas se restablecen. La gente a mí en Atacama en general me conoce. Yo soy de Atacama, yo vivo en Atacama, en Vallenar. Está mi familia, está mi hermano. Lamento mucho que a ellos les llega, obviamente, esto muy fuerte. Porque, obviamente, no es una situación cómoda para nadie. Pero creo que a la larga va a ser mejor y vamos a dar un ejemplo elevando el estándar de la política. Yo soy exigente y parto siendo exigente conmigo mismo en esto. Si le explico a un gobierno, si critico a Piñera, ¿cierto? Si queremos cambiar, bueno, hay que ser exigente también con lo mismo. Y en este tema elevo el estándar. Y una vez que se restablezca la verdad, aquí me van a ver, voy a seguir con la misma lucha. Y el mensaje, yo voy a seguir trabajando. Yo soy parlamentario hasta el 10 de marzo y, obviamente, ese trabajo voy a seguir haciendo como siempre. Perfecto. Diputado, queremos agradecerle por haber estado junto a nosotros, por habernos dado este tiempo para conversar de la situación que está viviendo usted en este momento. Si me puede responder lo más acotado posible, ¿qué va a pasar con su presidencia de la Federación Regionalista Verde? Y también el tema del desafuero. Lo más acotado, diputado, si me lo puede responder, por favor. Sí, sí, mire, el desafuero, nunca he usado el fuero. Al contrario, yo le decía que fui hace como tres años, el fiscal le dejé un escrito, interrógueme, pregúnteme lo que quiera. No tuvo ni siquiera la deferencia de citarme nunca ese fiscal. Nunca me ha citado y ahora hace esta operación política bastante precaria con una formalización, dicho por los propios abogados, de muy mala calidad, además, jurídica, un invento, por decirlo en términos simples. De manera que el fuero, si hay que renunciar, renuncio, no tengo ningún problema. Y me decía la otra cosa... La presidencia del partido. Ah, no, la presidencia del partido yo la dejé, la estoy dejando de lado. Prefiero... Hay que hacer este gesto completo. Yo voy a presentar la renuncia, de hecho lo dije públicamente ayer, para que asuma el primer vicepresidente, que es Esteban Valenzuela, una gran persona, y vamos a colaborarle a él, obviamente. Pero prefiero dejar de lado también la presidencia del partido, creo que eso es lo mejor. Para que hayan otros representando al partido hoy día en el máximo nivel. Otros y otras. Perfecto, diputado. Queremos agradecerle nuevamente por haber estado junto a nosotros. Y, claro, hasta las puertas de nuestro medio de comunicación. Y también el matrimonio están abiertas para cualquier otra oportunidad. Muchas gracias, diputado. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Muy buenos días. Muy buenos días. Conversamos con el diputado Jaime Mulez sobre toda esta situación que ha vivido en las últimas 48 horas. Yo creo que ahí explotó el tema de esta formalización por cohecho. Y que también le ha generado a él tomar determinaciones como dejar la presidencia del partido a nivel nacional. Y también que no va a realizar campaña política en la repostulación que tenía hasta hace algunos días como diputado. Así que ahí conversamos con el diputado Jaime Mulez. Gracias.